¡Hola gente! ¿Cómo están? Pablotus Guieri y aquí el siguiente vídeo de ¿Qué es el New Game Plus? Así que no me enrollo más, que comenzamos. Bueno, New Game Plus es un nuevo modo incluido dentro del juego de Starfield, que además de cómo se puede activar, a continuación yo te proporcionaré la información necesaria que debes conocer. Así que puedas tú tener conocimiento de qué puedes perder y qué beneficios tienes al activar este nuevo modo. Bueno, como comenté en la reseña del juego, en el vídeo anterior, y que aquí arriba tendrás el link para que tú vayas a ver esa review, Starfield es un juego enorme con más de mil planetas accesibles y un montón de misiones. Ahora, una vez completado la misión principal, que es la de constelación, podrás acceder al New Game Plus, que vendría siendo Comenzar Todo de Nuevo. Pero existen algunas sorpresas en este nuevo modo y que te pueden hacer valer la pena volver a jugar. Primero, desbloqueo de modo New Game Plus. Mientras avanzas en la misión principal, llegarás a la última misión, que se llama Un Gran Salto. Una vez juntes los artefactos y obtengas los primeros poderes especiales, en este punto deberás ingresar o no, o sea, se te aparecerá una burbuja que vendría siendo la unidad y tú decidirás si ingresar o no ingresar a la burbuja de la unidad. Aquí tú tienes que decidir. Si tú decides entrar en la burbuja, que vendría siendo la unidad, comenzarás el juego de nuevo. ¿Qué pierdes al ingresar a la burbuja de la unidad, que sería comenzar todo de nuevo? Perderás las naves, tu inventario, las misiones, las facciones a las que tú hayas ingresado, el dinero y la carga. ¿Y qué ganas o qué se mantiene? Acá en este punto conservarás tu nivel, tus habilidades y las habilidades de poder que te otorgarán los templos de los artefactos. Bueno, el beneficio que tú obtienes, o sea, el beneficio al ingresar al New Game Plus, sería un nuevo traje legendario, que esto incluye el casco, el traje, obviamente, y la mochila. Y además de la nave espacial, Starborn Guardian, o en español, Guardian Estelar. Apartado de lo que serían trajes y la nave en el New Game Plus, bueno, al comenzar el New Game Plus obtendrás el traje y la nave, que la nave sería la Guardiana Estelar, o Starborn Guardian. Y diciendo todo esto, esta nave es magnífica y poderosa. Lo malo es que no se puede personalizar. Si tú vas a un planeta donde hay un puerto espacial, no podrás cambiarle las cosas que tiene la nave, que sería la Guardiana Estelar. Ahora, la pregunta es, ¿se puede mejorar? ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, deberás de hacer nuevamente la campaña principal. Ahora, si tú decidiste omitir la campaña, una vez que tú ingresas al New Game Plus, decidirás y te preguntará el juego si quieres omitir o no la campaña. Una vez que tú, si tú decidiste omitirla o no, deberás buscar nuevamente los artefactos para acceder nuevamente a la burbuja de la unidad y así comenzar nuevamente. Si comienzas nuevamente el juego, el traje y la nave se actualizarán y mejorarán los atributos que ya tienen, ya sea de la nave y el traje. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuántas veces debo jugar y comenzar nuevamente el New Game Plus? Seis veces. O sea, puedes hacerla más, pero ya una vez que tú lo hayas jugado seis veces, la nave y el traje serán poderosos. Y como último dato, antes de finalizar el video, las habilidades de poder que se te otorgarán una vez que tú hayas conseguido los artefactos y hayas ido a los templos, una vez que tú vayas a los templos de los poderes que tú ya tienes, estos se actualizarán nuevamente y estos poderes existentes serán más poderosos. Obviamente, si lo hiciste seis veces, esas habilidades que ya existen, dentro de las seis veces que tú jugaste el juego, se volverán a actualizar y serán más poderosos. Esas habilidades. Obviamente, obtendrás otros nuevos poderes, pero que al comenzar nuevamente el juego y al ir a los templos ya conocidos, se actualizarán nuevamente. Así que espero que les haya gustado, así que suscríbete si quieres más contenido y nos vemos en el siguiente video.